Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí, en el Reporte R. Los de Montés de Durango, a lo largo de su trayectoria, también se han encontrado con momentos difíciles que poco a poco han sabido superar para así convertirse en uno de los grupos más representativos de la música duranguense. La primera, primera vez que pasó algo así fue con los chavos de Capaz de la Sierra. Eso fue cuando apenas estábamos hablando en Chicago, porque Montés se fue para México y el tecladista dijo que ya no quería trabajar en la música, que ya quería nomás trabajar en su trabajo. También nuestro ingeniero que era, pues ahora en Paz Descanse Sergio Gómez, también pues el día no estaba, lo habían despedido, nuestro primo Armando también. Entérate de esta y muchas historias más de Montés de Durango próximamente en los especiales de Regional Music TV.